¡Hola! ¿Qué tal amigos de ColdGamer? Les habla Andrés y continuamos con la diversión. Sí, señores. Con el juego Dragon Ball Xenobirths. Vamos a... Vamos a mostrar... Cambiar el teto de... Creo que no tenemos nada acá. Tenemos que equipar. Más por lo que no tenemos acá. 50. Sí. Muy bien. Ya. Cambio de energía. Aquí. Una de esta. Y... Creo que ya con eso está bien. Así nos ayudarán las misiones. Y vámonos ahora sí. ¡Ya! ¡Ya! Vamos a ver entonces qué historia. Yo creo que ya hemos... Ah, bueno, no sé. O Cell. Hace falta. O cómo será la cuestión ahí. O vamos a encontrar otra vez con... Ah, sí. Con ellos dos. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No me lo haré! ¡¿Tú eres Tlax!? ¿Por qué aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!